aquí se supone que es un tutorial de cómo hacer sangre y bueno esto es una imagen sencilla de uno de mis personajes generalmente la sangre la pongo en estos lugares donde tienen raspones pero primero le pongo un betón seleccionando el lugar por completo si la varita no ayuda con la herramienta de seleccionado y en una nueva capa ponemos un negro dos bolitas dije rojo joder me equivoqué rojo verde que también los muertos no son veredizos un poquito de morado y algunos cosas en algunas ocasiones les pongo azul entonces nos vamos a la herramienta de desenfocar en una 50% más o menos y al tamaño que requieras desenfocamos todos los colores y ahí está queda un tono extraño pero bueno a mí me gusta como queda ya este tono lo podemos copiar y pegar y con esta herramienta de transformar lo ponemos en distintos sitios como la cara y desenfocamos para que nos quede copiado y pegado y así sucesivamente nos vamos hasta que esté el realismo de que están golpeados así que le pondré pausa un poco para adelantar esto bueno se supone que ahí ya medio terminé bueno en algunos lados no también tomamos aerógrafo en modo colcha y negro y una densidad baja bueno en mi caso ya seleccioné porque está todo ido ya mi edi en esas zonas ponemos un poquito de color negro bueno salió lo mismo en modo colcha para dar la impresión de que les dieron una arrastrada o algo así por así decirlo y pues así queda ya que tenemos los detalles para poner sangre deseleccionamos esto yo siempre le he dado así y juntamos las capas la sangre se puede hacer de varias maneras volvemos a mi primer pedazo en el que iniciamos tomamos un color rojo muy fuerte y en una capa parte le damos a nuestro aerógrafo modo ruido así 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 hacen la sangre alguno le ponen un poco de sombra y después le desenfocamos también en modo ruido perdón por no hablar fuerte nunca en mi vida he hablado fuerte ni me he acostumbrado a eso esto es una manera otra manera es poniendo en la capa multiplicar y también en modo colcha ponemos un poco de sangre sombra 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 y lo desenfocamos más en modo simple y por último hay otra manera en la que hago gotas de sangre esta seleccionamos un color un poco claro y nuestro bolígrafo en pequeñas cantidades ponemos un ahí queda una botota más pequeño así ya después sacas otra capa y le pones sombra y le pones un color muy bajito en otra capa con recortar grupo pero este modo generalmente ya va arriba de nuestro línea así para que la sangre traspase las líneas ya después vemos si es conveniente dejarla caer o no que nos vamos haciendo caminito esto es como para hacer sangre en exceso y pues bueno no sé si me haya dado a entender pero se supone es mi primer tutorial en el que hablo y esto me lo pidió Alex la pequeña chica Sasuke también podremos ponerle unos detalles arriba como lágrimas seleccionamos su carita no así verá no me mates Alex damos dos capas y con la tonalidad blanca de línea web seleccionamos como si fueran las lágrimas seleccionamos centro y pintamos ya después bajamos la opacidad de la capa y en el mismo línea bordamos detalles ya si quieres ponerle algún otro detalle también le pinto por debajo negro y también desenfocamos así se supone se hacen estas lágrimas moretones sangre según yo espero que les guste este es por gas y es uno de mis amores platónicos ella es hole masakawa uno de mis rpc use y si tengo muchos nervios y pues bueno me despido gracias y un saludo a mi te quiero chau chau